¡Muy buenas a todos gente! Yo soy Carter y en este vídeo os presento de manera oficial mi sorteo 2K. Como ya os he ido anunciando en estrenos y directos anteriores, para celebrar el haber llegado a los 2000 suscriptores en YouTube, le agradeceros todo el apoyo que me dais continuamente, he organizado un sorteo para todos aquellos fans de Jurassic World Alive y bueno, y para todos aquellos suscriptores del canal. Vamos a empezar con los requisitos para poder participar, todos ellos obligatorios, ya que si no, pues no sería justo para el resto. Requisito número 1. Suscribirse al canal de YouTube Simply Carter, como parece lógico. Requisito número 2. Seguirme en mi cuenta de Instagram, Simply Carter 42. Así de paso, estáis atentos a todo lo que subo ahí, ya que suelo avisar de los próximos vídeos que se vienen al canal con bastante antelación. Requisito número 3. Dejar un like y un comentario en este vídeo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y por último, requisito número 4. Etiquetar a tres amigos en la publicación de Instagram que he subido hoy mismo, y que os dejo el enlace en la descripción. Una vez completados estos sencillos pasos, ya estaréis participando en el sorteo. Pero claro, ¿cuáles son los premios? Pues aquí os los comunico ahora mismo. El ganador del tercer premio elegirá un tema para un vídeo de mi canal, siempre y cuando sea algo de Jurassic World Alive, claro. Y se ganará una posible promoción para su canal o sus redes sociales. El ganador del segundo premio se llevará una pila de dinero, o lo que es lo mismo, 500 billetes para Jurassic World Alive, para gastarlos en lo que más le apetezca. Y el ganador del primer premio se llevará nada más y nada menos que una caja de dinero, o lo que es lo mismo, 2600 billetazos para Jurassic World Alive. El sorteo estará activo hasta el 31 de agosto, así que tenéis casi dos semanas para reventar este vídeo a likes y comentarios, y compartir con todo el mundo que podáis en Instagram. Una vez acabe el sorteo, haré un directo mostrando a los ganadores, así que muy atentos al canal tanto ahora como después del 31 de agosto. Espero que todo haya quedado muy claro, pero si aún así tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios y os contestaré lo antes posible. Ahora que ya os he presentado el sorteo de manera oficial, empezamos con el vídeo de hoy, donde analizo al Deinonychus y combatimos contra el bueno de Titán HD. ¿Conseguirá vencerme en esta ocasión? Lo veremos a continuación. ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos, yo soy Carter y en este vídeo de Jurassic World Alive os traigo la primera criatura que es nueva de la actualización 2.0, el Deinonychus. Así que lo vamos a analizar, como siempre, a nivel 26, nivel de reglas de torneo. Bueno, así veremos si nos será de utilidad en aquellos torneos donde se admitan criaturas comunes. Pero bueno, primero vamos a crearlo, así analizamos un poquito su diseño y los movimientos. ¡Let's go! Lo tenemos aquí. Vale, ahora sí. Y nada, Deinonychus, dinosaurio de categoría común, y vamos a crearlo. Pues, uff, la verdad es que el diseño me encanta. El hecho de que le hayan añadido estas plumas lo hace un diseño mucho más realista y a mi parecer bastante más feroz. Tiene un parecido notable con el Velociraptor, también con el Utaraptor, pero bueno, sobre todo con el Velociraptor, pero es normal, ya que los Velociraptor de Jurassic Park y de Jurassic World se basan realmente en los Deinonychus, ya que los Velociraptor realmente eran mucho más pequeños. Así que a nivel 1 pues tenemos estas estadísticas, 620 de vida, que es muy poco, 339 de daño, una velocidad de 132, en este caso igualando a la criatura más rápida del juego, como es el Velociraptor. No tiene ningún tipo de escudo, 0%, y una probabilidad de crítico del 5%. Vamos a hacer un pequeño paso a las habilidades, que al ser común tampoco serán muchas. Tiene asalto evasivo, probabilidad del 75% de esquivar un 66,7% del daño durante un ataque. Vamos, el asalto evasivo de toda la vida. Y tenemos salto elevado, que ataca al que tiene al de más daño, que bueno, se refiere al modo cooperativo, ataca a la criatura que tiene más daño. Y bueno, es un por 2, 778 de ataque, reduciendo el daño en un 50% durante 2 ataques. Ok, y dura un turno. Vale, perfecto. Vamos a ver acerca de esta criatura. Los paleontólogos empezaron a considerar la posibilidad de que los dinosaurios hubieran sido animales de sangre caliente al estudiar al Dinonychus, o Dinonychus. Este estudio daría pie al renacimiento de los dinosaurios, una revolución científica que contradice la idea de que todos los dinosaurios eran reptiles. Pues muy interesante, la verdad. Una descripción bastante interesante de todo lo que ocasionó esta criatura, con tema de plumaje, tema de sangre caliente, sangre fía, reptiles, aves, la verdad. Muy, muy interesante. ¿Qué vamos a hacer? Como al nivel 1 no nos va a servir prácticamente de nada, lo que vamos a ponerlo en el equipo de partidas amistosas. En este caso está el equipo con el que me he enfrentado hace algunos momentos atrás con Titán. Si queréis ver el resultado de nuestros pvps, tenéis que verlo en su directo. Seguramente lo deje en el en la descripción de este vídeo. Vale, ya hemos cambiado al Dinonychus, 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 vale, pues ya está. Tenemos al Dinonychus en el equipo y nada, pues simplemente para verlo un poquito en acción. Vamos a buscar ahora. Mira, parece que nos han aceptado el combate y creo que da la casualidad que va a ser un combate contra Titán. A ver, a ver si realmente funciona. Y nada, será una pequeña venganza. La clave es que nos toque el Dinonychus, pero claro, si nos toca el Dinonychus tendremos menos posibilidades de ganar, ya que es una criatura común. Pero bueno, vamos a ver. Vale, nos ha tocado el Dinonychus, así que perfecto. Mira, nos manda un saludo. Otro saludo para él. Y vamos a empezar con el Dinonychus, a ver si así ve que... A ver si tiene un poquito de piedad con nosotros, pero me parece que no va a ser así. Bueno, vamos a ir a tocar lo preciso. No le quitaremos mucho, ya que el Mambo Lania tiene un 50% de blindaje ahora. Uff, y encima con escudo, pues aún menos. Vale. Vale. Bueno, hemos visto que la animación es bastante parecida a la de los Velociraptors. Vamos a sacarnos el Vestorion. Vamos a intentar ganar, aunque me parece que aquí se va a ver en su salsa el tío. Vale. Degustación resistente. Uh, claro. Sí, verdad. Pues muy buena esa. 2.000 de daño, así que casi nada. Vamos a hacer esto, ¿sí? Lo que pasa es, Cavadora. La verdad es que hay bastante tanques de Mambo Lania. Vamos a ir más rápido. Ahora vamos a ir con la Devastación Anuladora. Bueno, pero está bastante complicado. Está bastante complicado porque no... Devastación resistente. Ah, un golpe cero. Ah, menos. Habíamos tenido hasta un poquito de suerte. Vale, le anulamos otra vez. Le anulamos esto otra vez. Buah, es que todo el rato se va a ir curando. Va a ser imposible este. Va a ser imposible. 750. Va a ser el combate más largo de la historia. Que yo solo quería probar el Dinorif. Opa, arco. Se la llevó el tiburón. A intentar esquivar, aunque no nos va a servir de nada porque otra vez va a ser Devastación resistente. Efectivamente. Así que nuestro Kectorion se va al hoyo. Y, buf, no veo manera de cargarnos a este Mambo Lania. El Dinorif no nos va a servir de mucho. Y, buah, vamos a probar el Argentis Máxima. A ver, a ver qué tal. Vamos a hacer este Tammumizer superior. Él supongo que se volverá a curar. No, hace Golpeceros persistente. Vale, nos quiere hacer pupita el Mambo Lania. Ok. Vale, vamos a ver. Creo que no le podemos bajar la... Uh, hace falta de vida. No le podemos bajar la velocidad, así que igualmente nos va a hacerle daño. Ahora él nos querrá hacer la Devastación resistente para hacernos el máximo daño. Si va a poner Golpeceros persistente, nos va a hacer... De verdad... Uy, nos hace falta de velocidad persistente. ¿Por qué? Bueno, empatamos la contienda con un Argentis Máxima a mitad de vida. Está bastante, bastante difícil. Pero bueno. Ni que sea para que os sirva ese... Ese segundillo que ha salido el Dinonychus. O Dinonychus, no sé... Veraderamente no sé cómo se llama. Vamos a ir con todo. Él debería ser Impacto Distractor, ¿no? Impacto de distracción, sí, perfecto. Vale. Y en el siguiente golpe ya nos debilitará. Colocación. Los críticos son povercillos. Vale, me vas, me vas. Me vas a ganar igualmente. Pero los críticos te los estás llevando, eso sí es verdad. Vale, ahora él sí. Él sí ya me va a ventilar al... Uf, pues... Si hubiera cambiado al Dinonychus no me hubiera derrotado, eh. Vamos a... A ver, a ver, a ver. Sí. Vamos a ir con el Dinonychus. A ver. Está bastante perdido el combate, pero bueno. No pasa nada. A ver qué nos saca. A ver, ahora son muy más rápidos. Tenemos la velocidad de 142. Tampoco es... Una papaya. Yo supongo que nos sacará un Trico... Tiene pinta de Trico o Ardentis Máxima. Y en ambos casos estamos bastante fastidiados. A los Raptors. A los Raptors, a los Raptors. Si te hago este ataque... Bro. Me voy a ganar igual. Yo te lo critico. Me sabe hasta mal. Pero bueno, gracias Titan, al menos por participar en el vídeo. Hemos podido ver un poquito de Dinonychus, no mucho. Pero bueno, ni que sea para tener el 3-0 de la continuación del directo. Un saludo, bro. Así que... Ostras, al final lo que no hemos hecho es analizar las estadísticas al nivel 26. Qué cabezón que somos. Y soy un cabezón... Pues bueno. Quizá eso ya más adelante, cuando ya tengamos la aplicación de GamePress. Que estarán todas las estadísticas, todo. Así en resumen os diría que... Bueno, será una criatura que tendrá bastante ataque. No un ataque espectacular, pero sí que tendrá un ataque bastante bueno. Una vida muy reducida. 2000, 2000 poco a nivel 26. Y... Bueno, la velocidad que ha sido uno de los factores más importantes de esta criatura. Es la primera criatura... Que aparece en Jurassic World Alive que iguala... Al Velociraptor. Así que... Solo por eso ya... Yo creo que tendrá su peso en... En los torneos bastante... Bastante claro. Bueno, los torneos comunes, claro. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño análisis de una de las nuevas criaturas de la actualización 2.0. Y si es así, pues dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Que os digo que se vendrán muy muy pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!